¡Cixto vive! ¡Cixto vive! ¡Cixto vive! ¡Cixto vive! No sé. El trastorno. ¿Y la van a cantar a todo pulmón? Sí, sí. ¡Ah, muy bien! Bienvenidos, gracias. Así es como la gente va empezando ahorita a entrar. Vamos a ver, aquí nos encontramos porque hoy va a haber de toda clase de gente. Y como lo prometió WIC en Tijuana, a los primeros 5000 niños les van a dar una mochila y es lo que podemos apreciar también de que están llegando con ellos. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Desde San Quintín? ¿Desde San Quintín entonces? ¿Desde quiénes llegaron? Nos venimos a las 2 de la mañana. ¿Y a quiénes empezaron a hacer fila? A las 9 de la mañana. ¿Y a quién vienen a ver? ¡Arrepentidos! ¿Y qué canciones esperan que cante? ¡Transforma, transforma! ¿Está bien? ¿Está bien? Espíritu Santo. ¡Ah! ¡Tienes cucharote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no creen en el amor! ¡Eres Esa! ¡Ey! ¡Eres Esa! ¡Eres Esa Jesús! Bueno, y como podemos ver también están revisándolos porque obviamente hay que tener seguridad ante todo en este evento que es completamente gratis, evangélico, pero sobre todo la seguridad de cada uno de los participantes y de cada persona que está entrando a este lugar. Como podemos ver de este lado es donde están dando las mochilas que habían prometido a Wicked, a toda la gente que está llegando al evento. ¡Gracias! ¿A quién vienen a ver esa noche? Eh... Redimidos. ¿De Redimidos? ¿Y qué canción esperan que escucharan? Eh... La de... Locos como yo. Locos como yo. Muy bien. ¿Desde a qué hora tienen haciendo fila? Eh... Desde las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. ¿Les tocó mucha fila? No. No. Muy bien. Que disfruten del concierto. Pues así. Todos, cada quien... Oigan, no he encontrado mucha gente que diga yo vengo a ver a Evan Craft y yo no me voy a ir de aquí hasta que alguien diga vengo a ver a Evan Craft. ¿Desde dónde vienen? Yo de Tijuana, aquí como siempre. No, no es cierto. Soy de Mazatlán. ¿De Mazatlán? Sí. ¿Y veniste solamente para este evento? Sí, claro. A mí me encanta Redimidos. Ah, yo ni pregunto a quién viene a ver porque ya dijo que Redimidos. ¿De qué canción quieres escuchar esta noche? Bendecido. ¿Bendecido? Sí. ¿Por qué no nos cantas un pedacito? A ver, espera. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. Ok. Sí, tía Isporra, tía Isporra. Bendecido, bendecido, bendecido. Es que es la mina. Ok. Tienes porra. Tienes porra. No tengo. Tienes porra. Tienes porra. Todo va a estar bien. ¡Yay! Aquí la van a apoyar de este lado. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. Creador del universo. ¡Yay! Ah, la parte de Redimidos de este lado. Todo va a estar bien. Y en el pdp de ride. 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 Esa. A ver. Ella ya sonrió. Ella quiere salir. Hola. ¿Cómo te llamas? Abril. Abril. Abril en noviembre. ¡Ah! ¿A quién vienes a ver el día de hoy? Pues a Evancraft y a Redimidos. ¡Vean! Por fin alguien dijo que viene a ver a Evan. Por fin. Yo les dije no me voy a ir de aquí. Así que alguien diga que viene a ver a Evan. No, pues sí. Hay que ver a Evan también. ¿Qué canción esperas que escucha? Ay, pues no sé. Este... Me dejas así como que... Es que tiene muchas muy bonitas. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ella sabe más de Banco. Ok. La muchacha de Cremita. Ok. Pague y pregúntele. Ahorita vamos con ella. ¿Qué esperas de este evento esta noche? Pues la verdad, este... Más que un evento, más que este... Un concierto. Porque muchos lo ven como más como un concierto. O sea, de que realmente podamos escuchar las letras de cada canción. Y realmente meditemos en ellas. Porque muchas veces cantamos por inercia. Pero no meditamos en ellas. Y no sabemos qué es lo que estamos cantando. Así que yo, en lo personal, a mí me gusta mucho la música. Pero, más de la música escucho cada letra. Entonces, cada... Es lo que yo espero y lo que yo vengo a escuchar. Palabras de edificación para mi vida. Y así para los demás. ¿Qué es lo importante ahorita que esta generación es toda la música con cada letra? Y sobre todo que los niños les escuchan y no saben lo que ellos mismos están cantando y el contenido que están consumiendo. ¿Los niños? Pues los niños... Los niños en sí apenas van siendo instruidos. No saben porque yo también fui niña. Y también se me fue inculcando cada canción y a lo mejor no entendía o no sabía. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que dice cada canción. Y para qué es cada letra de lo que hay dentro de ella. ¿Algún saludo que quieres escondar? Pues... No. Este... Que Dios les bendiga a todos y... Que se gocen todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vieron? Sí. Como pueden ver, se puede escuchar. Obviamente, a Cristo vive activando a todos. Como solamente ellos lo saben hacer, Cristo vive activando a todos. Y vamos con la... Con la muchacha de cremita que nos dijeron. Nos mandaron con usted. Ya porque es bien fan de Mooncraft. De Mooncraft, Redimidos, me gustan mucho. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, mucho gusto. ¿Qué es lo que esperas de este evento? Pues nada, que el espíritu de eso mueva. Que sientan las personas que vienen invitadas por otros que no conocen a Cristo, pues que lo reciban. ¿Qué canción esperas escuchar esta noche? De Dijk, ¿no? De Wandcraft. La de... Vamos de Gloria en Gloria... De Redimidos, pues la de Qui Typhon. Vacuna 9 que me gustó mucho. Que... Ay, te olvido el nombre. Pero... Pero es la nueva, no se preocupen, como es la nueva se nos olvida a todos. No hay problema. No, no, me pone la cámara, me prendo y me pongo en la rueda. No se preocupen, aquí todo puede suceder. ¿Cómo te enteraste de este evento? Mi hermana me dijo y luego lo busqué en Facebook y ya me enteré que era gratis y que la promoción, cuando la cerraron, yo dije, ah, quiero ir. ¿De qué parte vienes? A ver, ¿desde aquí? ¿Cuánto tiempo te tocó hacer fila desde que nos llegaste? Llegué desde las 3, pero mis compañeros ya estaban ahí desde las 2, desde antes que yo. Entonces ya los reelevé un rato y lo que fueran a comer y luego ya entramos. ¿Se reentraron? Sí, ya un rato a descansar, uno y uno, porque ya, cansado. Sí, cansado, ¿verdad? Para Dios. Bueno, muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? No. No, yo tampoco quiero mandar un saludo, pero gracias. Buenas noches, Karina. Guadalupe. Ella le hacía así. No, no, tú primero. ¿Cómo se enteraron de este evento? Yo por medio de iglesias y también por medio de Facebook. ¿Y usted? Por mi hija. Por mi hija. ¿Y qué le dijo? Mamá, vamos a este evento. Pues al principio no íbamos a venir, pero al final le dije que sí, podíamos venir y me dijo que sí. O sea, es el poder de convencimiento. ¿Sí? ¿Sí le convenció o qué le dijo? Que viniera, que la acompañara, porque no iban a venir de la iglesia donde ella va, pues ya salí de mi trabajo y me pasaba a buscar y ya la traje. ¿Desde qué horas llegaron para hacer fila? Yo llegué ya tarde, pero mi compañera llegó temprano. Yo llegué a las 7.50. Tuvimos las segundas segundos. Muy bien, desde muy temprano. ¿Y qué es lo que esperan de esta noche? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué expectativa tienen? Bueno, principalmente encontrar la conexión con Dios. Creo que eso es lo fundamental. Y pues otra de las oportunidades es que mi hijo pueda conocer o experimentar esta experiencia. A él le gusta mucho la música de Redimidos y él estaba súper emocionado. Esperaba esto por como seis meses y pues le llegó su día, le tocó enfrente y estaba muy contento. Entonces, mi oportunidad es que él tenga otra expectativa de vivir las cosas de Dios, pero principalmente que sepa que hay un solo Dios. Amén, eso es muy importante. Bueno, esperemos que disfruten de este concierto y de este evento. Muchas gracias. ¿Está pasando de todo esta noche? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo se llama? Hoshel. ¡No! Ya, ya no he dicho nombre. No, ya estoy aquí. Ya, ya valió churro. Ya estoy aquí. ¿Cómo te enteraste de este evento? Ah, por medio de unas amigas y también por, por unas amigas y por la iglesia a la que voy. ¿A quién vienes a ver esta noche ahí? Mira, la verdad, yo de nombres no me lo sé. Se me olvidan. Pero yo he escuchado que mis amigos lo escuchan y de sus canciones sí las conozco. Pero igual, o sea, así que te puedo decir, no me acuerdo los nombres, la verdad. Soy muy malita. Pero yo sé que todos, 10 de 10. 20 de 10. Yo les daría. 20 de 10, ¿ven? Calidad aquí nada más y no en otros lados. ¿De qué parte vienes? ¿De aquí de Tijuana? ¿De aquí de Tijuana? ¿De aquí de Tijuana? Sí, de aquí de Tijuana. ¿De aquí están haciendo fila? Yo tenía que estar aquí a las 4, pero llegué como a las 4.40 y ya estaban aquí mis amigos. Y ya nada más era de meternos porque pues ya venía tarde yo. Pero sí. Entonces sí. Bueno, no te pregunto qué canción quieres escuchar porque pues tampoco vas a saber. Sí, no me lo voy a saber. Pero ella lo va a disfrutar, que eso es lo importante. Yeah. ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿O un saludo que quieres mandar? Uy, no. Bueno, mensaje yo creo que todos dénselo por un día. Tienes porra, tienes porra. Tengo porra. ¡Oh! Bueno, sí, me quitaron la... Pero dense la oportunidad de conocer a Dios, a Cristo. Si no van a la iglesia, que vayan porque 10 de 10. Tienen que probarlo para poder decir no, no me gustó. Si no lo prueban, no pueden hablar. Casi, casi. Pero les aseguro que 10 de 10... 20 de 10. Hasta mil diría yo. Mil de 10. Pero sí, 10 de 10 la verdad. Muchas gracias. ¡Ay, de nada! Bueno. Bueno, ya saben. ¡Pruébenlo! No te voy a arrepentir. Está garantizado el producto. 100% garantizado. 1000% de este lado. Quieren saludar de este lado. ¿Cuál es su nombre? Belén. Belén Sata. ¿De qué parte vienes? Vengo como tipo playa de Tijuana. ¿De playa de Tijuana? Es de aquí mismo. Y es que nos ha tocado gente de Rosarito, Mazatrán, el Senado. ¿A quién vienes a ver esta noche? Primeramente vengo a exaltar el nombre de Jesús y acompañada a Remedio y Evan Cravo. ¿Qué canción quieres escuchar? Definitivamente la del nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Cómo te enteraste de este evento? Redes sociales y muchos amigos me invitaron y dije, bueno, va, vamos. ¿Desde a qué hora vinieron para formar la fila? Estamos como desde las 6 de la tarde acá. De las 6 de la tarde. ¿Les tocó mucha fila? Sí, nos tocó mucha fila y pues Dios nos abrió puertas y nos vinimos para acá. Les tocó un buen lugar. Un buen lugar, gracias a Dios, sí. ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algún saludo? Que realmente nos usemos, nos usemos porque es para Dios y pues feliz, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Lucita, al concierto. ¿Te mareas? Bueno, todos están a la expectativa, saben que Dios y el Espíritu Santo se va a mover esta noche en este lugar. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo se llaman? Bantarús. ¿Cómo se enteraron de este evento? ¿En redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Isto? En redes sociales. ¿A quién es el que ustedes vienen a ver? Yo, Evan Craven. ¿Y tú? Evan Craven. ¿Y Evan Craven? ¿Qué canción es su favorita? Son muchas, pero hay una que la de Jóvenes Somos. ¿Y la tuya? Igual. Le voy a decir, lo mismo, pero más barato. No, pero bueno. ¿Y ya están listos para gritar cuando salga? ¿Qué van a hacer cuando anuncian que ya está aquí en el escenario de Bancraft? Pues, gritarla. Sí, gritar con emoción. ¿Me van a desmayar o sí? No. No, no tanto. ¿No tanto? Ah, eso es lo bueno. Si nos mandamos que irnos para médicos desde ahorita. No, no. ¿Desde aquí a las les tocó hacer la fila? Nosotros llegamos, pues apenas acabamos de llegar. Ah, muy bien. Entonces no les tocó hacer tanto fila. No, son los preferidos de Dios, ¿acaso? Sí, ya. Creo que aquí hay favoritismo, eh. Aquí hay favoritismo. Tenemos fe, nada más. Eh, hay que tener fe para tener un buen lugar y un buen acceso. ¿Algún saludo que quieran mandar? Pues, saludos a todos y pues que nos podamos gozar y divertirnos. Claro, sí. Igual también, que nos podamos gozar en esta hora. No sé, eso hemos venido, ¿no? A ver. A recibir sanidad. Lo mismo, pero más barato. Ella se ríe porque dijo lo mismo. Bueno, aquí nos despedimos de los mismos. No se crean. Disfrutando el concierto, gracias. Con nuestra hermana. Hola, Loidy. ¿Qué tal la organización del evento? ¿Cómo ven todo este...? La verdad, pues, está increíble. No puedo creer que ya llegó el día. Este, escucha que hay, este, una fila súper larga todavía. Pues, escuchas la emoción. Sí. Nos comentaban que llegaron desde muy temprano a hacer la fila. ¿Te enteraste de eso? Sí, este, vimos la fila como desde las ocho o nueve de la mañana. Se empezó la fila para hoy. Ay, es impresionante. ¿Qué tal la organización? Muy bien los voluntarios, llegaron temprano. ¿Cómo fue todo eso? Sí, pues, este, como ves ya, o sea, en un evento así como grande siempre, este, toma un poco de tiempo para la organización. Pero aquí estamos. Eso es lo importante. Y sabemos que Dios se va a glorificar y ya se están rozando todos desde antes que empiece este evento. Sí, sí, también.